Bueno, otros mire dos, a un nuevo vídeo en las 4 y 57, ya sabéis que este gesto es la que me favorito a estas horas y le doy su montón Y bueno, como ya sabéis, he estado bastante malo esta noche, bueno, me acabo de levantar hace apenas poco La verdad es que tengo un dolor de cabeza inmenso Y bueno, hoy no puedo dormir muy bien tampoco, tengo un puto día de puta mierda, ¿no? Y encima me encuentro esta noticia que veo que va a levantar mucha polémica además Y no es para menos, en mucho sentido, ¿no? La gente que nos hemos comprado una consola de próximas generaciones esperamos mucho más, de muchos juegos Es decir que bueno, he jugado la beta de Battlefield Hardline y gráficamente me pareció una bestialidad Y la verdad es que no necesito más, ¿no? No necesito algo que digamos, hostia, necesito más resolución, ni más no sé qué, ni más no sé cuánto Pero sí que es cierto que muchas veces, pues esperamos mucho más de algunas cosas Bueno, Battlefield Hardline, bueno, antes de todo, antes de decir lo de la resolución y demás Básicamente, pues bueno, tenéis un torneo que he dejado en la descripción Que se celebra también en la SL Y bueno, básicamente es del LOL y demás Todos los lunes y los martes a las 5 de la tarde podéis, o sea, estarán para participar y demás Y bueno, tenéis ahí todos los datos de esto, para todos los que os guste el LOL Bueno, Battlefield Hardline correrá a 900p en PS4 y 720p en Xbox One Esto lo ha contestado Vistaral Games a un usuario que ha preguntado que qué resolución tendrán en Xbox One En PlayStation 4, ambos corren a 60 frames probablemente, si en la beta ya corren a 60 frames Me imagino que aquí será, la versión final será igual Y bueno, yo no sé qué pensé de todo esto, yo me voy a reservar la opinión, realmente Yo sí que os digo que yo pensé que cuando, bueno Ya sabéis que cuando se anunció PlayStation 4 y Xbox One Aún se empezó a hablar todavía mucho de que si los 4K en consolas De que si los 4K en consolas, de que si los 4K en consolas Y 4K en consolas, ni 1080, digamos, en muchos juegos ¿Hace falta? Pues no, no lo sé A mí por ahora pues no es algo que diga, hostia, me hace falta Prefiero 60 frames que una resolución de 1080, eso lo digo Pero ya, prefiero 900p en PlayStation 4, pero a 60 frames que 1080 y 30 frames En un shooter, por lo menos en primera persona, sí Porque me he dado cuenta que muchos shooters en primera persona que van a 30 y tienen bajadas Duele la cabeza un montón, o sea, te duele la cabeza pero un huevo Me ha pasado con este, con el DJ Lite Me ha pasado un montón, o sea, de dolerme la puta cabeza no poder jugar más Es decir, joder, me duele la puta cabeza No sé, yo creo que este tipo de noticias hacen que la gente se replantee Además, si compras una consola de nueva generación o compras directamente un PC Estas noticias están beneficiando mucho al sector del PC y mucha más gente pues se pasa a él Así que bueno, no sé cómo va a avanzar todo esto, no sé qué va a pasar No sé si de aquí a que salga el juego va a cambiar la resolución O qué es lo que va realmente a ocurrir Pero por ahora, si están las cosas, la gente está bastante enfadadita Esto ha salido hace unas pocas horas Mañana por la mañana estará en la prensa española y demás Bueno, ya estará en alguna prensa española obviamente Pero mañana, como digo, pues se generalizará más Esto se verá más Y pegará un boom aquí en España Y veremos a ver lo que piensa la gente Pero como digo, pues muchos juegos no paran de ser así Y sobre todo teniendo una resolución mucho más baja en Xbox One Bueno, mucho más baja Tampoco es una puta bestialidad Pero la gente no entiende por qué en Xbox One Teniendo casi la misma potencia que en PlayStation 4 Pues sea tan radical, ¿no? El este Y más si no están exprimiendo el máximo de la potencia No sé, la gente merece muchas explicaciones De muchos sitios, de muchos lados Y veremos a ver si se le está Como digo, esto no es un juego que me moleste Los 900p, por lo menos siempre cuanto 720p en Xbox One Yo no jugué la beta en Xbox One No sé cómo se verá Pero yo digo que yo no necesito más De lo que vi en la beta O sea, lo vi bastante bien De hecho Battlefield 4, para que os hagáis una idea también Es un juego que está muy a la altura Y yo creo que... Yo flipé un montón cuando vi los gráficos De Battlefield 4 en PlayStation 4 Y dije, hostia, qué puta pasada Y con Battlefield Hardline no es menos O sea, también he flipado bastante Yo soy un estándar que lo veo bien Esos gráficos y demás Pero como digo, ya os digo La gente que compra una máquina de próxima generación Yo creo que merece más Y quiere más Y no se lo puede negar Porque si se le hacen promesas De que 1080p en todos los juegos De que si 4k en algunos juegos Y demás Pues hay que compensarlo Así que bueno Nada más chicos Me he extendido bastante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao